Bienvenido a mi canal, suscríbete, activa la campanita y vamos con el contenido. De manera que en el video de hoy vamos a revelar 3 formas muy sencillas de hacer que una mujer te quiera. Cabe señalar que hacerse la difícil no siempre le resulta, ya que no todos los hombres tienen ese instinto de cazador, así que lo ideal es saber a quién estamos tratando para ir trabajando poco a poco en una estrategia afectiva que nos haga conseguir su amor. Si sigues estos 3 consejos, es muy posible que puedas lograr con que la chica de tus sueños finalmente te quiera. Recuerda algo muy importante, el amor es todo un reto, y nada bueno llega tan facilito, te van a poner obstáculos, pero son pruebas, debes de superarlas y continuar con tu camino, no te desanimes y sigue luchando por tus sueños. A continuación te presentamos estas 3 maneras sencillas y eficaces de conseguir al amor de tu vida. Antes de comenzar asegúrate en suscribirte a este canal de Raimond Parra para más videos. Comencemos. 1. Desarrolla tu lado social. Un hombre que tiene una excelente capacidad de poder socializar con los demás y que sobre todo cae bien y es querido y buscado por otras chicas para pasar un momento agradable. 2. Hace con que inmediatamente sea también deseado por otras mujeres, y preste mucha atención porque este consejo es garantía de dar buenos resultados. 2. Muestre su confianza. Ninguna chica se derrite por un hombre falto de confianza y seguridad, así que en este punto es necesario que lo trabajes, pero tranquilo, porque puedes hacer algo instantáneo, fingir. Aunque esto no es esencialmente lo más aconsejable, puedes servirte únicamente para salir del paso, ya que nadie notará que lo estás haciendo, pero si en verdad te interesa la chica, tendrás que trabajar a fondo antes de que te descubra y te deseche. 3. Jamás muestres indiferencia. En este punto siempre fracasarás ante cualquier chica, ya que si una de ellas te está dando luz verde y tú te pones a hacerte el interesado, más pronto de lo que parpadeas esa chica se habrá ido de tu vida, y con justa razón, eso es humillante, aquí las únicas que pueden hacerse del rogar son ellas. Como puedes notar, ganarte el corazón de una mujer no es tan difícil, pero tienes que trabajar en todas tus áreas preferentemente para que puedas obtener lo que deseas, en cuestión del amor ellas son muy observadoras, pero además, muy selectivas. Hasta aquí el video de hoy asegúrate en suscribirte a este canal para más videos.